Bueno, yo aquí entretenida mirando y hablando de los fines de semana, de lo rico que uno lo pasa. En especial cuando uno va a una finca, la pasa deliciosísimo. ¿Por qué? Porque allí nadie nos molesta, el ruido, todo cambia. Se siente uno, uff, relajado. Llega con otro ánimo. Eso sí, si no se le pasan los tragos. Bueno, nosotros aquí nos vamos. Mira, aquí ya tengo organizadito, ya trabajadito, listos para pegar los apliques. Entonces, yo voy a hacer una pequeña técnica de escocés ahorita, pero lo voy a hacer con blanco. Vamos a hacer unos escoceses y unos pespuntes que son muy bonitos. Ya dependiendo el fondo que usted tenga, lo puede trabajar. Bueno, yo por aquí voy a recibir mi agüita. ¿Me la regala, hijo? Gracias. La agüita para los pinceles. Tenemos varias técnicas de trabajar los escoceses o aguadas, porque le tienen diferentes nombres. Dependiendo el país, le tienen nombres. Entonces, para nosotros es un escocés. Mira cómo se trabaja. Nosotros tomamos un poquito de blanco. Míralo. Lo ponemos en un mezclador, pero en mi caso no traje mezclador, entonces lo pongo aquí en la tapa. Y mira, lo convierto bastante líquido para que me deje deslizar. Aquí. Ya tengo listo. Entonces, como siempre yo les he dicho, apoyen la mano sobre el vidrio o sobre su mesa, para que no se les deslice y les quede bien. Normalmente yo inicio del centro. Mira, cojo y bajo. Ahí. Ahora hago aquí. Y aquí. Si me ha quedado muy clara, simplemente cargo de nuevo y repito que lo puedo hacer las veces que sean necesarias. Si esta parte fuese lisa, lo trabajaría por los lados, pero como no es lisa, no lo voy a trabajar en los lados. Entonces, mira lo que voy a hacer. Voy a soplar un poquito, pues espera que seque un tricito, para que no rastrille la otra partecita que voy a delinear. Mira. Paso la parte del centro, ya teniendo la lista. ¿Vieron? Y vuelvo y hago los orillos. Las veces que sean necesarias para que nos quede bien. Y ya teniéndolo de esa manera, voy a buscar un color fuerte con el que yo voy a delinear. ¿Verdad? Tengo que mirar un pincel que tenga la punta larga, para que tenga una buena carga de pintura. Creo que el que la punta más larga tiene es ese, me parece. Sí. Miramos qué pinceles tenemos de punta larga. Este. Parece que es el que más tiene la punta larga. Mira. Mira este. Perfecto. ¿Vieron? Tiene una buena mecha, que es la que va a tener una buena carga. Voy a buscar un color fuerte. Puede ser este. Para delinearlo. O puedo jugar con un color como este. Ya ustedes hacen armonía del color como quieran. Mira, este también le quedaría perfecto. ¿Sí ven? Entonces, yo creo que me quedo con este. Ya ustedes van eligiendo ahí, mirando los tonos a medida que ustedes vean. Eso es lo que se llama armonía del color. Combinando, combinando, hasta que ustedes sientan que es el tono cómodo. Entonces, mira qué hacemos. Tomamos suficiente pintura. Igual. Le agregamos un tricitito de agua para que nos quede más fluida la pintura. Porque si está muy espesa, no nos deja delinear. Aquí. Ya está lista. Para trabajarla. Mira. Acá, acá. Entonces, voy a pasar para un lado para que ustedes puedan ver lo que yo voy a hacer. Aún está un poco mojado acá, pero vamos a intentarlo hacer así, pues porque hoy se nos ha quedado el secador. Entonces, tomamos y podemos hacer líneas por los orillos o líneas por la mitad. Yo voy a trabajar los orillos. Lo podemos repasar las veces que sean necesarias, recuerden. Aquí, aquí, que casi no se notó. Estas son puras técnicas de country. Bueno, quiero darle un saludo muy especial a todos nuestros seguidores del Facebook, que completamos 15,200 seguidores. En nuestra página allí, muy pendiente de cada actividad que nosotros hacemos. Gracias por esas palabras tan dulces que nos mandan cada rato, felicitándonos por todos nuestros trabajos. El fin de nosotros es que ustedes aprendan muy bien, por eso es que hacemos los programas muy completos. No recortamos nada y tratamos de hacer de un inicio el proyecto para que ustedes no pierdan ni un solo detalle y aprendan realmente. No tiene ningún recorte que diga que no vimos por qué tal proceso ya lo traía hecho. No, todo lo hacemos acá en nuestro programa. Mira, seguimos trabajando. Y aquí. ¿Vieron? Ya, ahí hice los cuadritos, que es el segundo doble de los escoceses. Ya ustedes miran qué colores, como les dije, para combinar cada cual decide. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ya les voy a explicar. Vamos a mirar si queremos punticos en cada unión o si queremos punticos solamente en nuestros espacios claros. Ya cada cual decide. Yo diría que solo en los espacios claros para no recargarlo mucho. Mira, ponemos un puntico acá, otro acá, otro acá, otro acá y así para que no quede tan recargado. Mira, sería acá, sería por acá, por acá, por acá, por acá, acá y acá. ¿Vieron? Súper fácil de hacer esa técnica de escoceses con pespuntes y doble línea. Ahí ya nos quedaría lista la tapa. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a montar la tapita sobre nuestro tablito. Recuerden que se la tienen que pulir ustedes muy bien, ¿no? Y ya teniéndola ahí, mire lo que voy a hacer. Simplemente buscaría la manera de montar las figuritas. Acá. Se supone que los gaticos tienen que ir todos coquetones allá. Míralos. Acá. Los gaticos van mirando allá a la profundidad. Y tenemos nuestro cactus que si lo queremos colocar acá también lo podemos dejar. Miren. Y yo voy a enderezarlo un tricito. ¿Vieron? Ahí no lo tengo pegado, por eso se mueve. Pero ya ustedes más o menos captan qué es lo que queremos hacer. Mira. Organizan bien. Yo lo pego en casita y los traigo mañana para que ustedes lo vean ya pegadito. Cómo queda de hermoso. Bueno, mira. Ese es un regalo especial para el día de la secretaria. Incluso para el día de la madre. Ya ustedes definen para qué. Y no solamente le tienen que colocar los gatitos. Le pueden colocar que una florecita. Mira. Por acá una florecita. Cualquier cosita que ustedes quieran le pueden adaptar. ¿Sí ven? Ya es decisión de cada cual. Es más. Así sola se ve divina. No necesita ni ningún accesorio. Ahí tienen. Mira. Yo les traía otra idea por acá por si me alcanzaba el tiempo. Pero parece que no. Les voy a enseñar aquí otra idea que traía. Esta otra cajita. Mira. Se pinta de un escocés bien lindo. Y mira. Le podemos colocar corazones. ¿Sí ven? Así. Uy. Aquí en la tapa le podemos colocar una hilera de corazones coquetos subiendo. Mira. Intercalar los corazones. Y se pintan de colores del que ustedes quieran. ¿Vieron? Eso ya ustedes le dan tonos fuertes a los corazones y un color claro a la parte de la cajita para que no vaya a ser un contraste muy así oscuro. Entonces esa es otra opción que ustedes pueden hacer. ¿Vieron? Ahí tienen. Esa es la tapita. Venga. La endereza un trisitito. Mírela. Con los corazones. Ya. Hay diferentes tipos de corazones, ¿no? Mira. Y aquí ya la cajita con otro estilo de corazón. Ya se me cayera. Bueno. Eso lo pueden hacer. Ustedes pueden tomar los tonos que quieran. Y armarlos como ustedes quieran. Yo voy a pintar esta en casa para traerla mañana bien lista para que la puedan apreciar. Bueno, mis queridas amigas, vamos a listar cartones de huevo. De esos cartones que venden en la calle, pues con los huevitos, los vamos a listar porque les voy a enseñar a hacer unas flores, mira, lindísimas, para hacer ramitos para el día de la secretaria. Entonces, a listar esos cartones. También vamos a listar botellas de gaseosa porque hacemos unas flores maravillosas porque vamos a trabajar un poquito en reciclaje. Entonces, vamos a tener una clase de botellas de gaseosa para hacer flores y otra clase de cartones de huevo para hacer flores. Y ya les iré contando lo siguiente que vamos teniendo. Así que, listo. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar color, cintura blanca, color rosado, pinceles, pinceles planos común y corrientes de los que yo traje el día de hoy. De este pincelito normal porque realmente es con lo que vamos a pintar. Vamos a necesitar alambre y vamos a necesitar cinta de floristería para si queremos hacer ramo, ¿no? Y si queremos decorar un espejo solamente, pues no necesitamos cinta de floristería porque ya se pega normal, se hace normal la florecita. Entonces, podemos trabajar prácticamente dos programas haciendo espejos decorativos con flores de cartón de huevo. Y podemos trabajar unos ramitos para el día de la secretaria, podemos armarlos. También vamos a trabajar unos adornos pequeños muy económicos con flores naturales para que vayan comprando el oasis. Y si consiguen una cosita pequeña o un vasito, mira, este mismo vaso o una cosita de, ¿de qué? De esto, de alberja, de estas enlatadas que venden. Yo traigo los tarros aquí. También con este lo podemos ir alistando para hacer también un adorno. Bueno, esto es un vaso, pero haga cuenta que es una lata de alberja. Ahí lo vamos a tener listo para también trabajarlo y tener los materiales para que ustedes vayan haciendo a la par los trabajos conmigo. Ahí tienen. Y las que quieran hacer flores de tela, a necesitar retacitos porque vamos a hacer unos corazones divinos con unas flores para el día de la secretaria, para colocarlo en una puerta, para un móvil, mejor dicho, para lo que ustedes quieran. Bueno, a nosotros se nos acabó el tiempo, ¿sí? Ya creo que vamos muy cortos de tiempo. Bueno, entonces ahí ya todos estos trabajos los vamos a estar elaborando aquí en Annabel Country. También tenemos unos seminarios especiales en Annabel Country, los cuales ustedes ya pueden separar su cupo. Allí van a aprender a aerografía. Los señores están estudiando carpintería. Felicitaciones, señores. Muy fácil de aprender la carpintería. Como ustedes tomaron las clases, hicieron, mejor dicho, allí cualquier cantidad de cosas con Diego. También vamos a tener los seminarios de carpintería. Yo voy a estar grabando en mi casa los programas de carpintería para traerlos acá, para poderlos pasar, para que ustedes miren cómo se arma una caja. Por ejemplo, esta caja la vamos a hacer en un seminario. Podemos sacarle con el corte o la podemos sacar simplemente planita para que ustedes, los señores allí que les sobran retazos de madera y todo eso, puedan armarle las cajas a sus hijos para que ellos vayan buscando sus pesitos, como dicen por ahí. También quiero felicitar a nuestra alumna, ¿cómo es que se llama? La que ya está cortando, está... se nos olvidó. Laura. Felicitaciones, Laura. Sus trabajos están hermosos. Es una niña que llegó allí de cero y realmente está hasta calando. Calando es haciendo los cortes, ella misma, sus diseños está sacando, son de esas alumnas que dicen que superan al maestro. Entonces, felicitaciones, sus trabajos están muy lindos. Y felicitaciones a todas aquellas señoras que nos mandan las fotos con todos sus trabajitos que son muy hermosos. Yo estoy haciendo un collage para traerlo aquí al programa con todas las fotos que me han mandado de las alumnas, de las señoras que están haciendo sus proyectos y todas aquellas cositas. Así que ahí les dejo un abracito, un besito, que tengan un feliz día y nos vemos mañana como siempre en el Mundo Mágico de Anabel de 9 a 10 de la mañana.